Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. Radio Cultura. Radio Cultura. Radio Cultura. Radio Cultura. Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Lo difícil es abrir la puerta Dejar los rincones y echarse a correr Él, yo lo sé Mira mis heridas Ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es pisotear lo que vivimos Avanzar no es otra cosa que vivir Y avanzar Y avanzar Y creer que a pesar de todo hay que avanzar Como se pueda Bienvenidos a todos los que se van conectando a ver con el alma Emitido en vivo de Radio Cultura Hoy tenemos a unos invitados especiales A los loros parlantes Que van a estar entrevistando a los chicos del elenco de la única manera Bienvenidos chicos Hola 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 ¿Y los chicos del Zoom? ¿Están por ahí? Ah, ahí están ustedes Están viendo en pantalla chicos Muy bien Mientras esperamos que conecten el Zoom Nos quieren contar un poco ustedes ¿Qué sintieron al estar investigando sobre este tipo de obra? Pregunta, pregunta Yo no pude investigar mucho porque estaba justo en la colonia Entonces No pude investigar mucho ¿Y ustedes? Yo justo estoy en el colegio a las siete A las nueve de la banana Al rinceltrano Yo no pude Porque me fui a The Wersity Muy bien, muy bien Bueno, les comento Es una obra inclusiva Que trata en primera persona La mirada social De cómo la puede llegar a estigmatizar Y ocasionar daños A nivel psicológico en una persona Entonces Bueno, ahora Thais Si está en pantalla Nos va a poder explicar mejor De qué trata la obra Y sus intenciones Al poder realizarla Porque tiene Tiene un objetivo Tiene una meta Y yo diría que la están logrando Sí, muchas gracias Hola Se hace solamente De una única manera En este pueblo Hay un grupo de amigos Que cada uno tiene un sueño en la vida Pero no lo puede lograr Porque no lo hace de una manera convencional En la que la sociedad Es que la mayoría Quiero Entonces la obra trata Sobre cómo Este grupo de amigos Tiene que ir Construyendo cada uno Su manera De poder Lograr su sueño Aunque sea de una manera Muy distinta Y cómo es que va logrando Este sueño Bueno No quiero Espolear Sin espolear Del todo La obra Pero Gracias a Un contacto Mágico Con la naturaleza Pueden entender Desde esa metáfora Que hay que abrazar Las propias maneras De cada uno Exacto También trata de dejar ser ¿No? De que cada uno Es como es Y está bien Es aceptable ser como es Que no hay que Modificarse No hay que aparentar Ser otra persona U otra cosa Uno es Y es magnífico Lo que uno puede llegar a ser Siendo él mismo ¿No? Sí Total Totalmente Y que No tenemos por qué Encajar en un molde Para hacer lo que queramos Por más Difícil que parezca Exactamente Acá los chicos Estuvieron investigando un poco Y tienen algunas preguntas No sé si quieren comenzar Bueno ¿Me dices un poco más allá? Sí Por supuesto Bueno Bienvenida Mi nombre es Emiliano Le presento Bueno Mi pregunta es ¿Creen? ¿Vieron la película De Matilda? Porque ¿Creen que La 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 intendenta De Escuela Ronchatoro Ronchatoro No 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 Pues Yo sí la vi Y es como la Es como parecía La A la Más o menos El carácter Así Medio De la dureza Es así Es como Medio Medio heavy El asunto Sí 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 Se podría decir Que sí 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 No ¿Ustedes chicos Pregunta? Ahora Yo estaba pensando Porque vi la peli Y la verdad que sí Tiene Tiene como un poco De 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 Que tiene Tronchatoro De 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 Imponer Una forma De hacer las cosas Que tiene una rigidez Que Que no Es permeable Y moldeable A lo que A lo que Trae cada uno Consigo ¿No? Y si no es de esa manera Eh No No encaja En esa máquina Perfecta De la que tanto Se habla Y se recalca En la obra León ¿Cómo Te puedo El Musical Por favor ¿La escucharon? ¿La escucharon? ¿Cómo Lo preparaste En los Musicales? ¿Cómo Lo prepararon En los Musicales Ustedes? Pregunta Pablo ¿Cómo Lo preparamos? Sí Sí Bueno Me parece Que esta pregunta La puede Contestar Sayu Es Una Me gusta Con Dos Horas ¿Está por ahí? ¿O no? Primero No me sale ¿No te sale? No Ah, sí ¿Qué tipo No voy? Tranquila, tranquila ¿Qué tipo de canciones? ¿Qué tipo de canciones? ¿Qué tipo de canciones? Vale, tranquila Tranquila Por la ¿Qué tipo de canciones? Saber Saber está queriendo hablar con su positivo Ah, tiene problemas para la comunicación Está bien Eh, no, no Saber está queriendo hablar No Primero dijimos مت ¿Qué tipo de canciones? ¿Qué tipo de canciones? Bien. ¿Vos compusiste todas las canciones? No, me hagas, no. ¿Qué? ¡Oh, no, no! ¡Voy por ella! ¡No! ¡No! ¿Para hacer eso? Me ha hecho un poco de trabajo. Claro, yo escribí el librito con las letras y después lo pasé a saber y a leer. Para que puedan componer las canciones. Yo sabía desde el momento uno que quería hacer un musical porque es el género que más me apasiona. Y justamente también me gustaba la idea de que parte de la música sea compuesta por Chai, que la componen con un dispositivo de seguimiento ocular. También a su propia manera para recalcar esto. Así que es algo de un poco la búsqueda de la música. Lo que cuento saber siempre es que la canción que canto yo sola quizás fue más compleja para ella de trabajar. Porque tenía que armar una melodía en la que yo pudiera respirar la cómoda. Entonces fue como todo un trabajo en equipo para cubrir las posibilidades de cada mundo para que todos nos estamos cómodos. Perfecto. Perfecto. Es trabajar en equipo. En equipo. Muy gran. Muy gran. Sí. ¿Cuántos son? Y ahora tenemos doble elenco para poder asistir a más lugares, así que somos, ¿cuántos no? Como 15. ¿En el 15 total? Sí. Bastante. Pues somos 11 actores en escena, más todo lo que es el equipo técnico. Sí, sí. Claro, eso es un montón. Abre, ¿tenés otra pregunta? Sí. ¿Qué tipo de canción es la obra de teatro? Acá hay la música íntima. Yo no sé mucho de música. Pero hay un secreto, ¿lo querés contar, Kais, detrás de la música? Que a veces lo contás en alguna que otra... No sé si te referís a esto, pero que, bueno, cuando uno está escribiendo música, más todo que es de escritura, pero no es de música y de métrica. Para que eso, para que los chicos puedan componer a cada una de las canciones, les asigne una referencia de otro musical. Hola, 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 en la música de mi casa, tengo un grupo de música. Bien. Entonces, ¿sabés lo complicado que es hacer una canción? Yo tengo banda en mi casa que son todos músicos. Muy bien. Bueno, Pablo, ¿te salgúna para hacerle...? Sí. Dale, termina la respuesta de él y lo decís. Yo manejo el sonido de la obra. De la obra. Algo. Perdón, ¿ya le estabas hablando? ¿No? Yo manejo el sonido de la obra con Diego. Sí, Sandy es nuestro sonidista, también nos maneja el sonido y los micrófonos. No hay que pelearse con él porque de pronto... Te corta el micrófono. Sí, te corta el micrófono y te... Yo le quería decir algo a ella. Dale, ¿a ella? Sí. Sí, yo también en Loros estoy como manejando el tema de los micrófonos, no a Bru. Sí, eso es verdad, sí. También los sonidos. Los sonidos, las cámaras. Las luces. Las luces. Al lado de cámaras, yo soy fanática de cámaras y fotos, pero soy parte de Loro Fotografía. Ah, mirá. Si necesitan alguna fotografía, los chicos de la única manera, ya saben con quién contar. ¿Cómo necesitan un periodista deportivo? Creo que lo hacemos. Íbamos sumando. Bueno, dale, Pablo. La pregunta. ¿Cuál es? ¿Tú? ¿Cómo veas? ¿Cómo veas? ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que dijo? No. ¿Cuál? ¿Cómo veas? ¿Cuál es tu comida favorita? La pregunta. ¿Asado? Es mío. ¿Asado? Ahí te conté todo. ¿Asado? Sí. De mis temas. ¿A nadie le gusta el asado? ¿Por qué no le gusta el asado? Todo es claro. A nadie. Bueno. Bueno, vamos pasando las líneas de contacto por si alguien se quiere comunicar. Dale. 11, 11, 3, 9, 8, 7, 4, 1, 1, 8. Si no, 11, 3, 9, 8, 7, 4, 1, 1, 7. ¿Y el WhatsApp? Y el WhatsApp es 11, 5, 5, 7, 7, 11, 9 o 2. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer al elenco? Pregunto. ¿Qué sintieron al hacer este musical? Musicales. Es un musical con muchas canciones. ¡Ah! Uno. Bueno, yo siento pura alegría. Cada vez que me subo al escenario porque, bueno, si es un femenino, esto también va a poder estar a esta vista o no. Nunca en la vida me hubiera imaginado la magnitud que se va a cobrar y poder estar haciendo todo así de feliz. Con un grupo tan, tan maravilloso. Y también me parecía algo muy loco, muy lindo. Que algo que yo escribí hace dos años se representa en un escenario con diversas voces, diversos actores. Y, bueno, yo soy una persona más como un personaje, siento que pude crecer enormemente como actriz. Y disfruto cada canción a pleno. ¿Quién? Ay, perdón. No, no. Yo le quería hacer una pregunta más y ya te dejo. ¿Dónde se encuentra...? ¿Dónde? ¿En qué teatro están haciendo esta obra? ¿Y a dónde es? ¿Dónde es? ¿Y dónde es? Bueno, ahora estamos como de una serie de vacaciones porque acabamos de terminar la cuarta temporada y estuvimos desde abril hasta ahora, hasta agosto casi sin parar. Ah, bueno. Sí, pero ¿cómo se llama el teatro y dónde queda? Pero... Lo estábamos haciendo en el teatro, arriba 6, 2, 3. Eh... Ahora el día es poder empezar a ir girando por distintas instituciones, escuelas... ¡Qué bueno! Es una obra que es para todo público y tiene muchas cosas muy importantes para que lo puedan ver en todas las edades. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué trabajo? Mucho trabajito. Mucho trabajo tenés. Sí, hay mucho trabajo, hay mucho por hacer también. Es una mirada que hay que empezar a incentivar y a cultivar dentro de todas las instituciones, ¿no? Para que todos vean y noten que todos somos iguales, a pesar de que unos puedan llegar a tener determinadas dificultades. La meta es la misma, el progreso es el mismo. A uno le puede llegar a tardar más tiempo, pero lo van a durar igual. O menos tiempo. Ustedes tienen una frase, ¿no? ¿Cuál es? Eh... Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Y el yo puedo también se ve reflejado en esta obra. Y yo le... Y yo... Hablando del yo puedo, le voy a preguntar a ustedes, chicos. Para ustedes. ¿Qué significa el yo puedo para ustedes? Y lo dejo bien. Cada uno. Cada uno. Lo... Así. Así. Ángel. Pido. Un poco más. Así. Y todo. Yo te voy a... Ah, ya he hablado. Hablado. Ya me he puesto. Y yo... Te quedo. Amiga. Y ahora... Mi... Mi... Ah, ya he hablado. ¿Qué pasa? A mí me pasa que... Es más, voy a contestar con una frase de la obra. Que aparece en uno de los momentos Que es la realidad de lo que podemos hacer Y lo que no la construimos nosotros Bien Justamente quién Se me ríen por allá Justamente lo que uno puede o no puede hacer Lo construye uno Porque es uno quien pone los límites Hasta donde puede y quiere llegar La única forma de lograr Lo que queremos Es trabajando en ello Y si nosotros confiamos Creemos y trabajamos en lo que queremos lograr Tarde o temprano Y a nuestra manera vamos a poder Exactamente Y no quedarse con las negativas tampoco Porque si a vos te dicen No podés hacerlo No importa, si no lo probaste no sabés Si no lo podés hacer Claro, probalo, fijate Dale la vuelta Buscarle la manera de llegar Que le vas a poder hacer a tu tiempo Y con tus herramientas Tal cual Chicos, vamos a ir a una pausa Y nos volvemos a encontrar un ratito Dale Dale Gracias De nada Ya me voy La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a andar No está bien No está bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente avanzar Y acá estamos nuevamente en el aire con los loros Hicimos cambiazo de loros Hicimos cambiazo de loros Porque vamos rotando Solo un montón chicos Y con el elenco de los chicos De la única manera Ahora ya que renovamos Ahora ya que renovamos Un poquito Quieren presentarse Hacerle preguntas Bueno, hola Yo soy Artelaria Yo hago diseña literaria En el programa de loros Y estuve viendo su trabajo Y me emocioné Porque La protagonista Demuestra el show Puedo al máximo No deja a nadie Así es Lo felicito Y yo quería preguntarles ¿Eno? ¿Quién es el mensaje? ¿Eno quiere dejar a la gente cuando ve esta obra? Pregunta, pregunta Pregunta, pregunta ¿Va acá? No me parece Me dice Bueno Que yo Que yo Quiero que El público Se lleve a su casa El mensaje De que Todos pudimos Lograr Nuestros sueños Nada más Que quizás Que hay que Salir de Cómo se piensa Que hay que hacerlo O digo Bueno Como dice Mi personaje Quizás Pensar un poco Lateralmente Y buscarle Otra Para lograrlo Pero que Todo Todo lo que Uno decía Como decía Antes Con trabajo Y con dedicación Se puede Se puede Lograr Mucha Mucha En la sociedad De ahora Como que Nos ponemos Muchos nímites A nosotros mismos Que quizás Vienen De nosotros O quizás Vienen de Como Fimos Criados Pero que Es Importante Poder Identificar Que Ellos Son Nímites Y si Los Identificamos Por ende Los podemos Romper Entonces Bueno Es La La Estimiente Que Quiero Que El público Se Lleve A su Casa Muy lindo Muy lindo Mensaje Gracias Y como fue Que nació Esta idea Bueno Yo tengo Ahora 21 años Estudio Teatro Acá está Un Teatro Y También Estudio Con 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 Y Fue Un Momento Que Yo No Quería Solamente Hacer Clases De Teatro Sino Que Quería Estar En Un Escenario Y Empecé A ver Lo Difícil Que Era Eso Lograr Eso Teniendo Una Discapacidad Los Pocos Papeles Que Hay Lo Difícil Que Es Que Llegar A Que Hable En Un Casting Y También A la vez Sucedió Que Muchas Curas De Teatro Me Decían Que No Podían Asistir Porque No Estaban Preparados Para Trabajar Conmigo Entonces Junté Un poco Esa Todos Estos Sentimientos Y Decidí Crear Esta obra En un Principio Después Para 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 No Poder Actuar Estar A De Un Escenario Pero También Para Comunitar Un Mensaje Tan Importante Que Siento Que Es Necesario Que Siga Más Que Escuchar Si 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 Mensaje Que Que Trasciende Porque Trasciende De La Obra Cada Uno Que Ve La Obra Se Lleva Un Pedacito De La Obra Para Su Casa Y Para Su Conciencia Y Para Pensar Y Repensar Las Cosas Y Bueno Capaz Que Lo Que Estoy Haciendo Está Mal Y Tengo Que Actuar De De Determinada Manera Entonces Eso Como Que Colabora A Poder Mirar Desde Otro Punto De Vista No Se Me Pusieron Negrosos No Yo Estoy Negros Macarena Tanto Está Conmigo De Ves De Abril Alguna Pregunta Si Tengo Pregunta Bueno Me Conoces Mate Esto Soy Mayra Me Conoce Muy Bien Yo Soy Lolo Parante De Para Tengo De Tengo Tiktok So Asintenta Arianna Hago De 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 Programa De Roro Parantes Yo Tengo Pregunta Para Vos Maca Bueno Tengo Nebios Tranquila Tranquila Te Gusta Música Para Vos Maca Tais Maca Son Son nervios Son nervios Chicos Te Gusta Hace Música Para Vos No Perdón Me Estaba Preguntando A Maca Perdón ¿Cuál Era La Pregunta? Repito Te Gusta Música Para Vos Música Me 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 Encanta La Música Eh Tengo Tengo Escuchar Música La Verdad Es Ese Género Eh Que Más Escucha Así Que Eso ¿Cuántos musicales hizo? No Este Es El Único Por ahora Sí Por ahora Música Pablo ¿Alguna Pregunta? Preguntos Hablamos Sí Bueno Eh No sé ¿Quién Soy? Pasé 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 Para un poquito Eh Hola Soy Pablo Seguir Eh Bueno Yo Para Siempre Para Para Siempre Bueno Bien ¿Qué Proyecto Tiene Para El Tuduro Tuduro Para Bien Bien Pregunta Paragunta Que Pregunta Ay Deja de Empezar No Pabni Muy Bien Eh Mi Mi Objetivo Y creo Que El de Todo Este Equipo Es Poder Llegar La Obra A Más Lugares Eh No Solo La Obra Sino Que Este Se Convertió En Un Proyecto Que Ya Trasciende Únicamente La Obra Teatro Eh También Estamos A Anotar Las Instituciones Correctos Eh Sobre Inclusión Eh Así Mi Objetivo Es Poder Expandir Este Mensaje Eh Sino A Un Montón De Lugares Eh Y Bueno A Lo Propio Seguir Estribuyendo Ahora Eh Y Actuando En Diversos Lugares Bueno Sí Bueno No tenés más preguntas Mayra No Pablo Tenés otra pregunta ¿Cuándo Me lo voy a hacer Preguntan Herido mío Yo Quiero Para Siempre ¿Qué es A vos Para vos? Bueno Yo dije Hablado No se me peleen No se me peleen Tranquilo Eh ¿Qué es El El amor Para vos Ahí va Ah No 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 Esto No tengo Que Peantar Bueno Y Para mí El amor Es poder Construir Eh Al lado De Ser Es Querida Poder Construir en ninguno de los sistemas cómodos y unidos bueno bueno tengo otra está pensando cómo fue actriz para vos y como 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 actriz para vos marca ¿Cómo se hace la actriz? Bueno, desde chiquita empezamos con un hobby y yo iba a la escuela, después iba a las terapias, pero no hacía nada más que eso. Y con mis papás empezamos a hablar de anotarme en alguna actividad que no tenga nada que ver con alguna terapia y justo una muy amiga del primario en ese momento, una chica que a mí me caía muy bien, me gustó que hacía teatro. Y yo me quedé tipo, ay, ¿qué es eso? Pero, desde bueno, me anoté a dos clases y ahí no paré hasta ahora. ¿Ya ya empezaste tu carrera? Tu carrera, Maca. Empezaste tu carrera y recién estás empezando, o sea, te falta un montón. Dice cinco. Sí, 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 es rico, 21 años. Sí, hace uno para estar comido de BCT, con Macarena. Muy bien. Bueno, yo le diría a BCT, si hubiera definir, o mejor dicho, sus personajes, ¿tienen André o Moon o Nexos? ¿Se podría decir? Bueno, a mí puntualmente me pasaba que en un principio cuando yo me incorporé más tarde al elenco, en primer lugar había un elenco ya formado y para esta temporada se incorporó un nuevo elenco para el cual audicionamos. Y a mí puntualmente me pasaba que yo audicioné para los tres personajes femeninos de las amigas y Amelia, que es el que me tocó, era con el que más me costaba identificarme. Ah, mía. Y cuando me comunican que había quedado como Amelia, yo dije, ay, claro, se ve que me pasaba que me costaba por ahí tanto identificarme que para hacer la audición tuve que trabajar como un montón y al principio me pareció un poco extraño. Y a medida que fue pasando el tiempo y preparando el personaje y el proceso y el proyecto, me fui dando cuenta que en realidad había un montón de cosas que tenía en común con Amelia. Por ejemplo, esto de Amelia quiere ser escritora y en su mundo interno hay un montón de fantasía. Ella ama la fantasía, le encanta leer, le encanta crear y desarrollar mundos fantásticos, pero exteriormente no lo puede como exteriorizar porque siente una presión social del entorno donde cuando ella quiere contar todo esto que a ella la maravilla, se encuentra como incómoda porque siente que es raro, que nadie la entiende, porque necesita como encontrarse con los pies en la tierra. Vieron que a veces nos pasa mucho que queremos como aparentar una imagen frente a las otras personas donde tratamos de mostrarnos de una determinada manera y en realidad terminamos escondiendo un montón de nosotros que por miedo a que nos juzguen, a que nos critiquen y después nos terminamos dando cuenta que en realidad justamente eso que nosotros somos es lo que nos hace únicos. Entonces, a Amelia le pasa un poco de esto, ella en su interior tiene un montón de creatividad que se encuentra bloqueada a la hora de escribir porque no puede explayar toda esa creatividad porque sin querer termina todo el tiempo reprimiendo todo ese lado suyo de fantasía por miedo a mostrarlo. Es un poco lo que a todo el mundo nos pasa, esto de pronto encontrarnos frente a una situación donde decimos bueno, no sé si me animo a mostrar este lado mío, porque qué va a pensar el otro y siento que es algo que me pasa particularmente a mí como actriz y creo que a todo el espectador que ve la única manera esto de encontrarse de pronto escondiendo una parte de uno que en realidad es justamente lo que nos identifica como personas, ¿no? Sí, 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 la verdad, es verdad, lo voy a decir porque yo me acuerdo que al principio muy de chica me rechazaba mucho mi capacidad, no la aceptaba, o sea, no la aceptaba, aceptaba más lo negativo y lo positivo y después como la gente me veía más como la cosa positiva y dije bueno, por ahí no es tan malo tener una capacidad y ahora mi capacidad es parte de mí, entonces ahora como la hielo, la hielo mucho más y bueno, a todos nos ha pasado yo no voy a trabajar o no, no, bueno, pero eso nos hace hacer la persona y somos, así es, está buenísimo Sí, 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 poder avanzar sabiendo cómo es cada uno, ¿no? Sí Y aceptando todas las herramientas que tenemos a disposición porque capaz que vos tenés unas herramientas que yo no tengo y eso a vos te hace único y te hace brillar a tu manera y si yo te quisiera imitar a vos no podría lograr es esa la realidad no podría porque no soy bueno, tanto buchero de Santiago beso de ti no, no, no nadie por eso va a librar como como es que hay en la no no ¿qué hay? si, claro bueno bueno mi personaje por ejemplo se llama Brisa y quiere ser bailarina pero tiene una discapacidad que hay una muy interesante pero para explayarse por otro lado es que en la obra nunca se dice verbalmente no puede porque tiene una discapacidad no es tipo no puede porque no es pobre claro es que como a libre interpretación del espectador que es lo que la hace no poder ser bailarina es capaz capaz que no es bueno todavía bien claro quizás no es personal no lo ha hecho mas bien quizás eso no se cree bueno por algo de autoestima como que queda ahí tiene para que cada orden interprete y esto de las singularidades que nadie podría imitar la forma de ser del otro que dicen ustedes también es lo que tiene que aprender Brisa ella tiene que ahora aprender que su manera de moverse no es menos válida que la de grandes bailarines solamente es tinta y quizás ella desde una silla de ruedas o sea con apóstoles lo puede hacer y puede transmitir algo lindo pero para lograr algo no tiene que entender ella no hay no hay una manera no hay no hay una única manera de hacer las cosas es así es así y el título de la obra es muy significativo no hay una única manera si si yo no hay no hay no hay como decir de su consejo así para todos hay varias de ustedes y eso lo bonito todavía de cuesta eso yo puedo luchar por sus sueños vos hiciste el sueño de crear esta obra y le salió hermoso yo mi trabajo y me emocioné y dio wow ella ella demorare y lo no y se puede se puede va a haber gente no le va a gustar bueno es una mema pero no hemos ido a global y se puede se puede así muchas felicitaciones a todos y sigan así se puede esperamos la segunda parte chicos bueno la segunda parte de la obra a ver con qué nos pueden sorprender antes de terminar tengo pregunta de final a que lo para antes maté esto qué es yo puedo para vos chicas acá algunos ya lo respondieron hay otras personas que no escuchamos a los que no para mí yo puedo es anteponerse a los límites que 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 te puedan poner otros y decir no para el freno solo no puedo poner eso no me lo pueden poner alguien de afuera que no me conoce exactamente muchas gracias no se pongan tímidos chicos no se pongan tímidos chicos no se pongan tímidos chicos ya nos vamos despidiendo vamos cerrando el bloque de hoy muchas gracias a todos por estar muchas gracias al elenco de la única manera por esta oportunidad poder hablar con ustedes y que nos den su punto de vista y otorgarnos esta obra que es magnífica así que si la pueden volver a hacer para que la gente que no la vio la vea estaríamos como encantados encantadísimos y esperamos la segunda parte obviamente obviamente venimos así gracias claro próxima semana sábado chicas en algún momento volveremos el proyecto sigue sigue y tiene un largo camino por delante así que muchas gracias a ustedes por darnos este espacio muchas gracias a ustedes y muchos éxitos nos vemos gracias chicas te veo el sábado muchas gracias nos vemos nos vemos pasado y el presente avanzar avanzar como se pueda eligiendo la manera la marea baja y sube somos náufragos de arena avanzar no es piso tierno que vivimos avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar y avanzar y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar lo difícil es abrir la puerta dejar 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 los rincones y echarse a correr yo lo sé mira mis heridas ya no me avergüenzan y me enseñan avanzar avanzar como se puede música política deportes espectáculos porque todo es cultura y porque somos radio radio cultura no me avergüenzan